La palabra de Dios es un manantial inagotable de sabiduría que podemos acceder frecuentemente, de preferencia todos los días. En esta ocasión estaremos analizando algunos elementos que se encuentran dentro del pasaje de la parábola de la boda, el cual se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 22 versículo del 1 al 14. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de boda de su hijo, envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo. Decidle a los invitados, mirad mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto, venida la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey, y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas, y prendió fuego a su ciudad. Entonces, dice a sus siervos, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las cruces de los caminos, y a cuantos encontréis, invitarlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala de boda se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había ahí uno que no tenía traje de boda, le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de fuera. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, más poco escogidos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús quiere dar una enseñanza profunda, ocupa este recurso, en el cual nos va dejando elementos que nos mostrarán qué mensaje nos quiere dar. Antes que nada, cabe aclarar que esta explicación no abarca todo, es decir, que con el tiempo se ha ido ampliando el conocimiento, y este tema no intenta ser definitivo, y mucho menos abarcar todo lo que la iglesia explica sobre este. Iremos explicando poco a poco los diferentes pasajes que nos va presentando la escritura. El reino de los cielos es semejante. Jesús explica en la poraula que nos hablará del reino de los cielos, con símbolos que nos ayudarán a comprender de la mejor manera lo que no somos capaces de comprender. Un rey que celebró el banquete de boda de su hijo. Debemos de ver algunos elementos que están en esta frase. Primeramente, rey. ¿Quién es este personaje? Es Dios Padre, quien está celebrando la boda de su hijo. Otro elemento sería el hijo. Debido a que el rey es Dios Padre, se deduce que es Dios Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Boda. Un elemento que no podemos dejar de lado es que está realizando una boda. En este punto, ¿qué tipo de boda? ¿Con quién se casará Jesús? Los padres de la iglesia, como San Gregorio Magno, lo establece cuando Jesús se casa con la humanidad en la encarnación en el vientre de la Virgen María. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. La iglesia ha visto en estos primeros siervos que habla la parábola, que se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, que habían hablado de la venida del Mesías, el cual su pueblo rechazó al no reconocerlo. El mismo Jesús le reclama al pueblo judío, examinad las escrituras, ya que vosotros pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5 versículo 39. Y estos rechazan la invitación al banquete, porque no pueden ver que el mismo rey está realizando esta invitación. Envió todavía a otros siervos con este encargo. Decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado, se ha matado ya mis novillos y mis anamales cebados, y todo está a punto, venid a la boda. Estos otros siervos se refieren a los doce apóstoles y sus sucesores, que presentan el mensaje del evangelio en primer lugar al pueblo judío, que en esta ocasión les da un mensaje en específico que deben de pronunciar. Este mensaje también está lleno de simbolismos que debemos ir comprendiendo. Primero, mirad mi banquete está preparado. ¿Qué es el banquete? ¿A qué se refiere? Para el cristiano católico, esto es claramente la Eucaristía, el pan celestial, en el cual Jesús se hace presente. Como segundo punto, podemos ver, se han matado ya mis novillos y animales cebados. San Gregorio Magno nos comenta con respecto a esta frase. Los toros representan a los padres del Antiguo Testamento, los cuales, según estaba permitido en la ley, herían con el cuerno de su virtud corporal a sus enemigos, llamados a los animales cebados, por aquel que alimenta desde lo alto. Por eso les decimos saciados. Por medio de los animales cebados se figuran los padres del Nuevo Testamento, los cuales, cuando perciben la gracia de la dulce alimentación interna, se elevan de los deseos terrenos a las cosas de lo alto, por las alas su contemplación. Tercer punto. Y todo está a punto. Venid a la boda. Como podemos observar, ya todo está preparado para los invitados de la boda. De igual manera, hoy en día todo está preparado para aquel que quiera acudir a la Eucaristía, siguiendo con el análisis de la parábola. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Esta es la reacción que muchas veces tenemos cuando tenemos que asistir a la iglesia. Aquí se nos presentan tres opciones que representan las tentaciones a las cuales cedemos al evadir la invitación que nos hace el rey. Veamos el campo. Cuando nos detenemos a realizar trabajos con nuestras manos, dándole importancia a nuestras cosas, es decir, cuando el egoísmo se vuelve el estandarte de nuestras vidas. También veamos el negocio. Cuando la búsqueda de la ganancia se apodera de nuestro tiempo, nos comienza a embargar la avaricia, la cual se maquilla con las necesidades que debemos de cubrir para nuestras familias. Pero cuando solo le dedicamos el tiempo a la obtención de ganancias y el tiempo se lo robamos a Dios y a la familia, es cuando la avaricia predomina en nuestra vida. También podemos ver que dice que los escarnecieron y los mataron. En esta ocasión se dará que primero se burlan de los siervos enviados por el rey, en donde el odio y rencor florece y nubla la razón, tratando de lastimar o matarlos, tanto de manera física como espiritual, tratando de humillar a los enviados y alejándolos de Dios. En el pasaje que nos dice, se airó el rey, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. En este punto se tiene conflicto con varios hermanos, ya que consideran que Dios no castiga, ya que es un Dios de amor y misericordia, olvidando que también es un juez justo, que al ver el maltrato de sus siervos, se enciende su cólera y lo venga, pero no de la manera humana como lo conocemos, es decir, que le dará castigo que cada uno merece de acuerdo a sus faltas. Es importante mencionar en este punto que no debemos de blasfemar contra los siervos del rey, que en este caso son el papa y los obispos, sacerdotes y todo aquel que sea comprometido con la evangelización del mundo. Seguimos con el análisis de esta parábola. La boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Esta frase que el rey menciona es impresionante, llama indigno a todos aquellos que han sido invitados y que no aceptaron la invitación, debido a que han rechazado a la más grande de las dignidades que se puede recibir, por hacer cosas de menor importancia. Es cuando debemos de preguntarnos cuántas veces hemos sido considerados indignos al rechazar la invitación que nos hace Dios al asistir al banquete de bodas que ya está preparado en donde nos espera el rey. También nos menciona, id pues a las cruces de los caminos y a cuanto encontréis, invitarlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Este debe ser uno de los pasajes que nos debe de llenar de alegría, debido a que los invitados originales rechazaron. Nosotros, que nos encontramos en diferentes caminos de la vida, hemos recibido la dignidad de ser invitados al banquete de bodas. Como siempre, podemos ir analizando cada elemento que nos ayudará a entender de mejor manera este pasaje de las escrituras. Primeramente, vamos a ver lo que es caminos. Observamos que los siervos son enviados a los caminos, es decir, fuera de la ciudad. Aquí se puede interpretar que se refiere a que están invitados aquellos que no pertenecen al reino. En este punto, cabe una pregunta, ¿qué son los caminos? Para dar respuesta a esta, lo veremos desde diferentes ópticas, para tener una mejor comprensión. Primeramente, la vida. Algunos estudiosos han encontrado que se refiere que Dios enviará a sus emisarios en cualquier momento de la vida, en la cual entregará la invitación al banquete de bodas, al cual se debe de asistir. Las ciencias. Otros lo ven como la rama del saber, es decir, que no importa cuál sea la ciencia que se practique, todas nos han de conducir al salón de bodas. La catolicidad. Al mismo tiempo, se observa que en este punto todo el mundo está invitado. De esta manera se cumple el mandato que Jesús dio a sus apóstoles. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo del 19 al 20. También podemos ver, reunieron a todos los que encontraron malos y buenos. Otro aspecto a tomar en cuenta, es que Dios extendió la invitación para malos y buenos. Es decir, que cuando se recibe la invitación es por igual, esperando que exista un cambio en el corazón del invitado desde el momento que llegue a la sala de bodas. Y por ende, tenemos que ver qué significa la sala de bodas, que nos representa esta figura. Muchos han encontrado en ella la representación de la iglesia que funda Jesús en su apóstol Pedro, la cual está llena de malos y buenos, y podemos verlo claro con los que haya amado el mismo a formar parte de ella. Podemos ver un cobrador de impuestos, una prostituta de la cual sacó siete demonios, ciegos, paralíticos, incluso uno que le traicionó vendiéndole por unas monedas de plata. Por tanto, en la iglesia estamos todos los pecadores que buscamos el perdón de Dios. ¿A qué se refiere con los comensales? Es lógico, que a un banquete han de llegar comensales, que han de tener hambre y que han de estar ansiosos de degustar los manjares, que han de estar preparados, en este punto, que se vuelve más clara la referencia a la Eucaristía, en donde cada uno de nosotros debe llegar con el deseo ferviente de consumir a nuestro Señor en la hostia consagrada, haciendo vida lo que él mismo dijo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 54 al 56. Continuando con el análisis de esta parábola, entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía el traje de bodas, le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Podemos ver que el rey hace su entrada. Como buen anfitrión llega a saludar a todos los invitados que ha llegado al banquete. Se da cuenta que alguien ha llegado sin el traje de bodas. Este punto confunde a varios. ¿Cómo es posible que se ha invitado a todos que transitaban por el camino y que de improviso han sido invitados a una boda? No iban preparados para tal evento. Por tanto, ¿cómo es posible que el rey se detenga a cuestionar ese aspecto? Para poder explicar esta situación debemos de entender algunas costumbres que se realizaban en la época de Jesús. Para esto hemos de citar los comentarios bíblicos de la versión Nácar Colunga, la cual nos dice, el vestido de bodas. Sobre esta costumbre se ha escrito o supuesto mucho, sea que los que invitaban diesen un traje conveniente o que lo llevasen los invitados. Se cita un mashal rabínico en el que un rey invita a un banquete y se recomienda a los invitados que vengan con trajes festivos. En una carta escrita desde la corte de Hammurabi, se alude a tal costumbre como regalo real. Al revisar esta costumbre es de entender por qué reclama el rey, aunque lo realiza con un tono servicial. Pero también esto nos debe de llevar a un aspecto más profundo sobre esta situación, ya que muchos, principalmente aquellos que no profesan la fe católica, dicen que sólo es necesaria la fe para formar parte de la iglesia y desde ese punto se atreven a decir que por falta de fe es cuestionado. Pero la realidad es otro. Se mostrará en este momento, primeramente, es necesario un cambio de vida real que se da por una conversión al aceptar la invitación realizada por el rey y que muchos no son capaces de realizar, ya que por apariencia forman parte de la iglesia descuidando su vida espiritual. Revisemos la carta a los romanos capítulo 6 versículo 1 que nos dice, ¿Qué diremos pues? ¿Qué debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Algunos prefieren vivir en el pecado, confiando que son malvados de esta forma abusando de la misericordia de Dios y vemos en el paisaje anterior cómo San Pablo indica que de ningún modo actuemos de esa manera. También en la misma carta a los romanos capítulo 6 versículo del 15 al 16, pues ¿Qué pecaremos como no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. No sabéis que al ofreceros a algunos como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavo de aquel a quien obedeceis. Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. En este pasaje nos deja claro cómo debe de ser nuestro actuar conforme vivamos el evangelio en nuestra vida. También la carta de San Judas capítulo 1 versículo 4, porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y señor, nuestro señor Jesucristo. En este pasaje de la carta a San Judas nos debe de hacer reflexionar. Además, como hemos mencionado, se está en el banquete, el cual es la Eucaristía, el cual se debe de consumir con el discernimiento para evitar caer en el pecado, tal como lo menciona el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11 versículo del 27 al 32. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese, pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena. Por eso, hay entre vosotros muchos enfermos y muchos achacosos, y mueren no pocos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados, mas al ser castigados somos corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Como podemos observar, se nos explica cómo debemos de estar preparados para acceso al banquete, donde todos estamos invitados, pero debemos de tener una conversión real en nuestras vidas. También podemos ver que el comensal que no tenía su traje, puesto se queda callado. ¿Qué nos indica? Lo que a muchos nos puede pasar en que en el lugar de confesar nuestros pecados, preferimos quedarnos en silencio. Como vemos, tenemos un claro indicio sobre el sacramento de la confesión, pero en ocasiones podemos caer en el error de decir, ¿cómo me voy a confesar con un hombre que es pecador como nosotros? Cayendo en la soberbia, incluso afirmar que no se peca, y de esta manera olvidando lo que está escrito en la primera carta de San Juan. Si decimos no tenemos pecados, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto lo encontramos en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Por tanto, la confesión es vital si queremos estar en el banquete de bodas. Como vemos, todavía no se ha servido, pero se está expulsando a aquellos que no llevan puesto el traje nupcial. Es necesario tener una vida con buen testimonio. Ya para ir terminando esta parábola, podemos encontrar que dice, entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados más poco escogidos. Podemos observar nuevamente un castigo que el rey está ordenando, que los siervos deben de cumplir, el cual es la expulsión de todos aquellos que no tienen el traje puesto, y lo cual nos deja claro que es hacia el infierno. Por si queda dudas, este pasaje nos aclara. El evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 23. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, jamás os conocí, apartados de mí, a gente de iniquidad. Un punto a tener en cuenta cuando leemos las escrituras y principalmente cuando las estamos estudiando, es que no podemos aislar un pasaje bíblico de toda la Biblia. Toda la Biblia es una unidad que debemos nosotros ir entendiendo de esa manera. Es decir, que para comprender la escritura necesitamos otros pasajes que nos vayan abriendo los ojos, y de esa manera comprenderla mejor. Con esto iremos concluyendo este breve análisis sobre la parábola de las bodas, esperando de que sea de provecho y bendición para cada uno de ustedes. recordándole de que pueden seguirnos en todas las redes sociales, y también a través de YouTube, para que ustedes puedan estar con nosotros y ponerse al día con el estudio de la palabra de Dios. Bendiciones a todos.